Opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a su programa Trocha Abierta. Hoy, miércoles primero de febrero, estamos empezando el Mechir. Muy contenta. Vamos a ver cómo nos va a ir en esta ocasión, con tanto sobresalto de lo que estamos viendo hoy en Panamá. Recuerden todos los televidentes que el programa se sintoniza por Canal 33 de 9 a 10 de la noche, y posteriormente se retransmite por Canal 21 de 11 a 12 de la noche. Así que, Chirro, la palabra para que tus fans te vean. Muy buenas noches, estimados televidentes. Como les digo, mucho me complace a mí entrar en sus hogares y darles las gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Antes, quiero hacerles algunas observaciones de cosas que están pasando muy brevemente, como por ejemplo, la ilegalidad que se está haciendo con el traslado de Jason, de donde estaba en la policía, a una celda de Renacer, lo mismo que a Ricardo Francolini, que hoy cumple 112 días de su injusta detención. No sabemos hasta cuándo le va a durar esta gracia al Ministerio Público y al Gobierno Central. También queremos denunciar la persecución que se tiene montada para ser ejecutada en contra de los periódicos de Epasa. Estoy hablando del Panamá American, de Crítica y del otro periódico que sale allá. Tengo entendido que lo quieren cerrar. Sí, señor. Y nosotros tenemos, por ejemplo, al diputado Jorge Iván Arrocha, que le pide a la Procuradora General de la Nación que investigue de dónde salió el dinero y cómo se compró Epasa. ¿Eso cuándo se compró Epasa? Hace más de tres años. Yo le diría a Arrocha que también le pida en ese mismo momento a la Procuradora que investigue las propiedades que él ha adquirido allá en el valle. Tengo entendido que son dos propiedades muy valiosas que no sabemos de dónde las sacó. El dinero para comprarlas, pero que lo investiguen en las propiedades que él tiene. Por eso es que hay un proyecto de idea, de ley, para que los diputados rindan declaración de bienes anualmente, por lo menos, antes y después de entrar. Nosotros también queremos distinguir las palabras del candidato del Cambio Democrático, José Raúl Molino, que hoy lo hemos escuchado en la televisión y hace tiempo atrás que lo venimos viendo, que es un hombre bastante cambiado en su forma de ser, está mucho, mucho más maduro y sobre todo es el único candidato sensato que ha dicho que de ganar la presidencia va a convocar inmediatamente a una asamblea constituyente nacional originaria para poner los puntos sobre la IE. Por eso, en el tema que vamos a tratar ahora, que ese asunto lo reavaluya Nati, es preocupante actualmente lo que hay. Pero les voy a decir que en la nueva constitución que va a venir, porque ya se va a venir, va a venir, va a venir un artículo con efecto retroactivo que va a dejar sin ningún valor los avalúos espurios que está haciendo la Nati en perjuicio de la ciudadanía. Bueno, no me voy a extender, vamos a dejar el programa. Y que lo niegan, que lo niegan, pero aquí está. Están haciendo los avalúos. Que va a dar testimonio de esto. Nuestro amigo, el doctor Jorge Gamboa. Saludos especiales a los televidentes y anunciándoles o recordándoles, porque ya desde los días previos se ha estado anunciando que el próximo miércoles 8 de febrero, desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la noche, el Comité contra la Impunidad, ese que sacó la marcha el miércoles de la semana pasada, estamos convocando a una vigilia para que la procuradora, porque va a ser ahí enfrente de la procuraduría, la procuradora sepa de que no puede desviar el cotarro, desviar el bulto, porque hasta ahora lo que en el mundo ya se está tratando a todos los pillos que con Odebrecht estafaron, esquilmaron, robaron a sus pueblos, en Panamá casi nada se ha hecho. Y todo parece indicar que con el decreto, o mejor dicho, con la ley, el proyecto 245, pretenden buscar impunidad, por eso el Comité de Ciudadanos contra la Impunidad, se convoca y convoca al pueblo, el 8, en la procuraduría a las 5 y media de la tarde. Jorge, ese grupo, ese no es el grupo de Movín, ¿verdad? No, 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 es que en este país que es un sobresalto todo, Frenadeso dice que la marcha fue convocada por Movín, yo les llamo a Frenadeso que seamos serios, yo con ustedes intercambio mucho, los respeto, ustedes siento que me respetan, pero esto sí no es cierto, busquen y verán que en los anales de los medios de comunicación, el Comité contra la Impunidad convocó y no fue Movín hasta la noche anterior a la marcha, que fue que se sumó, así que nada que Movín invitó a la marcha. Eso quiere decir que ahora SunTrack y Frenadeso no tienen excusa para no asistir a la vigilia el día este que estás llevando tú. Claro que no, ellos, y los invitamos desde este medio, porque miren, es que nunca vamos a encontrar apuros en todas las organizaciones, así que tenemos que tener tolerancia, definitivamente, que a los que no son, a los que han hecho cosas intolerables, hay que marginarlos, pero primero que todo hay que buscar el denominador común, yo creo que oponerse a la impunidad, y como ellos también, tú y yo, Chirro, estamos promoviendo la constituyente originaria, la constituyente convocada por el pueblo para darnos la nueva república. Así es que, señores de Frenadeso, vamos a actuar, y los de Movín que también crean en constituyentes, y los de Movín que no tengan rabo de paja, pueden venir, es más, todo el pueblo puede venir. Ok, todos están invitados, eso es muy importante. Miren, vamos hoy, que este es un tema que causa muchas pasiones, y es un tema que siempre va a estar en la palestra, porque se refiere a las viviendas y los techos y los hogares de los 3.5 millones de panameños. Hoy me llama una señora de Santiago de Veraguas llorando, y me dice, licenciada, o sea, la gente nos trae mucha información a diario, así como me la traen a mí, se la traen a Chirro, se la traen a Gamboa, y a todos los que somos parte del panel de Trocha Abierta, por eso decimos que es un programa donde siempre usted verá que decimos la verdad. La señora de Santiago de Veraguas me llama llorando, que dice que ella heredó una casa. La mitad de la casa la mamá se la dejó, la otra mitad se la dejó a su hermano. Su hermano se la vendió a ella hace más de 15 años. Cuando ella ahora quiere traspasar la casa, ella fue a hacer unos trámites y le dijeron que debía 26 mil dólares de impuesto. La señora, ¿cómo? Si yo no voy a vender, yo no voy a hipotecar, yo incluso estoy pensando en una donación, y cuando fueron a ver, porque ella no estaba bajo la exoneración de la casa, creo que estaba un poquito más de 30 mil dólares, le dijeron vaya a la Nati, porque la Nati está revalorizando. La señora me llamó y dice que quiere venir a Trocha Abierta. Este sería con el de Jaime Valdés. Hoy el testimonio sería el quinto testimonio que vendría a Trocha Abierta de personas que ya están sufriendo esto. Y deben haber muchos más. Muchos más. Hay personas que me llaman, que trabajan en el gobierno, que me están refiriendo a su caso, me dicen que no pueden venir porque le tienen miedo de que el gobierno los despida, pero todos los que han venido aquí son personas serias, no son de ningún partido político. Y eso que está diciendo un diputado de mi partido, llamado o denominado Patacón, a nadie se le ha quitado la casa, pues Patacón, hoy te vamos a presentar los testimonios que esto sí está pasando. Entonces, con nosotros está Jaime Valdés, corredor de bienes y raíces. Jaime, las cámaras son todas tuyas. Muy buenas a todos los televidentes. Muchas gracias, licenciada, por la oportunidad que nos brindan. Realmente yo vengo en representación de los corredores de bienes raíces. Yo no fui afectado directamente, mi persona, pero sí un cliente fue afectado hace 10 días atrás. Y vengo a dar el testimonio acerca de lo que los reavalúos sí es cierto. Es algo que está pasando ya actualmente. Bueno, les digo, hice yo una venta en el área de Colón a un cliente y la vendimos por 105 mil dólares, licenciada. Sí, vamos a explicar para hacer que esto sea didáctico. La costumbre o lo que se estila es que al momento que tú vas a vender una residencia, un apartamento, un terreno o un bien inmueble, automáticamente tú tienes que buscar una revalorización y en base a la revalorización que hace en la venta de la casa, tú tienes que pagar un impuesto. ¿Es o no es así? Tienes que pagar un impuesto al momento de la venta de un 2 y 3%. 2 y 3% por la venta. Pero desde el valor que tiene registrado el bien inmueble. El bien inmueble. No, o por el nuevo valor que va a vender. O por el nuevo valor que te han hecho unilateralmente a fin que tú te enteres la nati. ¿Es este? Dale, vamos. Vamos para que explique por parte. Le explico un poco. Cuando usted hace una venta, se hace un contrato privado, en donde usted lo puede vender al mismo valor catastral que está actual o superior. Nunca lo puede vender inferior. En este caso, si usted quiere hacer un avalúo privado para saber en realidad cuánto vale su propiedad porque ha subido el valor, entonces usted lo hace. Si usted no quiere hacerlo, no hay ninguna obligación. Usted lo vende al precio que usted lo compró. Que en este caso fue lo que pasó en mi caso. ¿Que ese es el valor registrado? Está registrado. El último valor catastral que estaba registrado era por 100 mil dólares. Correcto. O sea, hace 19 años atrás. Ok, 100 mil dólares. 100 mil dólares, exactamente. Ok, nosotros optamos por vender por 105 mil dólares. ¿Qué es lo que el cliente quiere vender? El dueño, el dueño quiere vender. Correcto. Cuando hicimos la venta, el cliente es panameño, pero tenía que irse a los tres días al exterior de una vez. Hicimos la escritura inmediatamente para ir a pagar el 2 y el 3 y sacar el pase y salvo del inmueble para introducirlo acá en registro público. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a pagar el 2 y el 3 por ciento, ahora es automático. No sé si creo que desde agosto o septiembre pusieron un nuevo sistema de que antes tú lo podías hacer manual. Ahora todo es automático. Ok, tienen un sistema automático. Cuando nos salen las volantes, nos sale por un valor de 7 mil 200 dólares, completo, el 2 y el 3, por una venta de 105 mil. Yo me quedé extrañado porque el señor llevaba 5 mil 250, que es el valor de 105 mil, el 5 por ciento. 5 mil 200, pero le sale un valor de 7 mil 200. 7 mil 200. Ok, nos fuimos a la DGI a averiguar qué es lo que estaba pasando. Nos atendió un caballero ahí y comenzó a explicar, mire, lo que pasa es que a ustedes le están haciéndole un reavalúo directamente la NATI. Ya ustedes tienen... Mira las cámaras para que la gente... Ya ustedes tienen un nuevo valor catastral. Y me enseñó dónde aparece el nuevo valor catastral por 198 mil dólares. O sea, que ya antes de la venta, antes de que ustedes registraran la venta, o sea, el precio de la vivienda era 100 mil. Pero cuando ustedes fueron a averiguar, porque usted no sabía por qué se le había aumentado el impuesto de la venta de la casa de 5 mil 200 a 7 mil... 200. 200. Usted fue a averiguar. Usted va a la DGI porque tiene que pagar los impuestos y en la DGI le dicen a usted que ya la NATI lo había revalorizado. Revalorizado. La casa inicialmente costaba 98 mil... No, 100 mil dólares. Y cuando ustedes van a ver a la DGI, le señalaron que en la NATI se la habían revalorizado a... 198 mil. Lo que le digo es lo siguiente. Usted era consciente de que el valor de su casa registrado era 100 mil. 100 mil. Correcto. Cuando usted fue a la NATI a averiguar cuánto era el valor, ahora le dijeron que es 190 mil. A la NATI no, a la DGI. A la DGI, bueno. Cuando fuimos a pagar los impuestos. La diferencia lo hicieron sin que lo notificaran a usted. Es lo que dije de un principio. Lo hicieron unilateralmente. Nadie sabía. Nadie sabía. No encontramos la sorpresa ahí. De 100 mil se la revalorizaron en 198 mil dólares. Correcto. 98 mil dólares. Le aumentaron 90 mil dólares sin que a usted lo notificara. Le notificara a nadie. Absolutamente. Ahora, ahí no queda todo dicho porque le pregunto, bueno, yo tengo aquí ya las escrituras listas, notariadas y le digo, ahora voy a tener que volver a hacer otras escrituras por el valor que me están poniendo ustedes en un valor catastral por 198 mil. Nuevo. ¿Un valor catastral nuevo? Me dice, no, usted puede introducir estas escrituras por 105 mil pero su valor catastral va a ser por 198 mil dólares. O sea que el registro público en realidad no tiene que ver nada con el valor catastral. El registro público ahorita mismo está actuando solamente para registrar la propiedad. Pero no te lo van a inscribir porque tú no vas a presentar un país salvo de la finca. Exactamente. No puede presentarlo porque ya la nati se lo revalorizó de 100 mil en 198 mil dólares. Pero sí pagamos los impuestos porque el señor quería el apartamento. Lógico. Entonces se pagó los impuestos por 198 mil, pero... Por 198. Por 198. Pero no por 100 mil. Y consiguieron el pajisalgo. El pajisalgo. Porque pagaron por 198. Podían inscribir como decía el funcionario. Jaime, es importante que les digas a las personas porque aquí el diputado Patacón Mórtega dice que no están revalorizando a nadie. Bueno, es un caso cierto lo que a mí me ha pasado prácticamente y yo estaba realmente ignorante de las cosas que estaban pasando. pero ya es algo que me pasó personalmente y esto va a afectar a todo el país y también a la profesión de nosotros de bienes raíces va a afectar demasiado porque ya los inversionistas, la gente no va a querer comprar con estos revaludos porque imagínate si tú compras una casa que quieres... Le doy un pequeño ejemplo. Si usted compró una casa que usted no quiere pagar impuestos porque usted es una persona pobre, por decirlo. Y usted compra una casa por debajo de 30 mil dólares. O sea, una casa de interés social que yo pude comprar hace 20 o 18 o 15 años. Exactamente. Ese era el presupuesto que yo tenía para comprar una casa de 25 mil dólares porque hasta 30 mil no se pagan los impuestos. Exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, cuando usted compra esa casa de 25 mil dólares usted ya está pensando bueno, no voy a pagar impuestos porque usted está bajo amparado de la ley que los 30 mil... por debajo de 30 mil dólares usted no paga impuestos. Ajá. Pero pasan 5 o 10 años le revalúan su casa y ya usted sale de esa ley. Ajá. Porque ya está por encima de 30 mil dólares porque le están revaluando su casa automáticamente sin que usted se dé de cuenta prácticamente y va a quedar... Cuando usted vaya se da de cuenta de que usted debe tanto. Ni le avisan prácticamente de que usted ha sido revalorizado y que debe tanto en impuestos. ¿Y cómo se dio en el periodo pasado? Porque Patacón ha dicho lo escuché en otro programa diciendo Álvaro nosotros eliminamos todos los revalúos que se hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ok. Anteriormente lo que se hacía en el periodo pasado del expresidente Ricardo Martinelli iban personalmente tocaban las puertas empezaron por ciertos sectores Baitilla San Francisco los sectores más más céntricos ¿no? prácticamente pero bueno la gente no le abría las puertas no fue algo y tuvieron que echar eso para atrás prácticamente esa era la ley 8 del 2010 que fue suspendida pero que no fue eliminada pero ese fue y reavaluaron un grupo como de 12 mil propiedades no, no, no 1.248 casas en la capital en la capital en la capital 1.248 yo tengo las cifras y que luego luego el gobierno lo echó atrás lo echamos para atrás lo echamos para atrás logramos meter una ley donde solamente se eliminaron solamente se pudo eliminar las 1.248 casas pero el señor Patacón Ortega con Ana Matilde y un grupo de diputados lo que hicieron fue que introdujeron un tema fiscal a través del artículo 69 en la descentralización que es un tema municipal Quique por favor póngame la foto donde sale Patacón y la señora Ana Matilde promoviendo este los reavalúos y esta ley de la descentralización por favor Ana Matilde estaba en esto con Patacón dicen que ella es la madre y él es el padre de este artículo 69 Quique bueno todavía no lo tenemos ¿sí? miren también tenemos y quiero que lo vean porque el tuyo es el cuarto caso documentado que hemos traído aquí a Trocha Abierta tenemos y estuvo Gamboa y estuvo Chirro el primero de la licenciada Anabel Angulo de Guararé ¿te acuerdas? el segundo caso de Nubia Cedeño de Oliveira de San Miguelito y el tercer caso de Úrsula Kine Quique te pregunto tienes el video número uno donde aparece la licenciada Anabel Angulo por favor páselo vamos para que vean la denuncia respectiva tan extracto no vamos a aburrir al público con 45 minutos con este caso si le quitas el puesto de bien inmuebles a la ley de descentralización ¿qué le vas a dar entonces a los alcaldes y a los municipios de este país? en días pasados en el municipio de Guararé pidieron cortesía de sala funcionarios de Anati y funcionarios del MEF específicamente de patrimonio de bienes patrimoniales y estos le aclaran a los ediles del municipio de Guararé que debían levantar obligatoriamente un censo catastral de las tierras que son propiedad de los municipios y que con estas tierras también se deben involucrar aquellas que no tienen título pero que están en derechos posesorios y aquellas también que poseen derechos gerenciales y que no han sido todavía adjudicados a sus herederos esto está abriendo paso a lo que va a ser los reavalúos porque ya están comenzando con las tierras municipales se están haciendo un inventario un inventario que posteriormente les va a dar la facultad para poder cobrar impuestos sobre estas tierras pedimos a toda la población que apoyemos el proyecto 43 de veras este artículo 69 hay que anularlo los reavalúos de ahora en adelante van a ser por parte de ANATI ANATI es el que va a revaluar yo me pregunto fíjense esta espada de damocles que tenemos los parámetros quien nos garantiza que no revalúen nuestras propiedades y ANATI sencillamente diga hay que salvar los fondos del estado hola amigos lo sentimos pero por no pagar remataremos su casa ¿cómo dice? tú eres corredor de bienes ¿está clarito? sí él está clarito el que hizo el video que el proyecto 43 que salva los lugares y que está esperando su discusión desde el 12 de enero del 2015 mira tú que apuro por aprobar el 245 para ayudar a Odebrecht pero no el 43 para salvar tu casa dice que es porque se quiere ayudar a las promotoras y a los bienes raíces y a los oligarcas de este país para que no paguen impuestos ¿qué de cierto hay en esto? bueno de cierto realmente no hay nada ¿por qué? primero que todo las promotoras no son las que van a quedar pagando los impuestos los que van a quedar pagando los impuestos son los panameños que van a comprar sus viviendas a estas promotoras sea de interés social o sea de interés preferencial ¿ok? ellos van a seguir construyendo igual van a seguir vendiendo y los impuestos los vamos a pagar los panameños yo leí la ley 66 con el artículo 69 la ley 66 la descentralización y el artículo 69 que está en la ley 66 de la descentralización exactamente y leí el proyecto 43 diputada y realmente yo soy muy honesto realmente en esto yo veo dos cosas las cosas que veo una es para beneficio personal el artículo 69 de la ley 63 y la otra es para beneficio del pueblo el proyecto 43 el proyecto 43 es beneficio no beneficia a todos no vamos a tener una hipoteca de por vida según la hipoteca de por vida actualmente actualmente en el proyecto 43 no lo vamos a tener ¿ok? pero con la ley 69 si vamos a tener una hipoteca de por vida el artículo 69 de la ley 66 bueno vámonos a un corte comercial y seguimos con este tema nuestro amigo Jaime Valdés digo amigo porque estás haciendo tu labor cívica de denunciar que ya están haciendo los revalúos de oficio y claro y nos afecta a nosotros la profesión de bienes raíces desaparecerá si esto continúa así claro y no es por bienes raíces es la casa de todos nosotros nos vamos a un corte comercial espérennos en nuestro segundo segmento ya regresamos con Trocha Abierta bueno vieron el primer testimonio que fue acreditado aquí en Trocha Abierta con el señor Gamboa el señor Chirro aquí nadie viene un programa a mentir nadie pero vamos con el segundo video de Nubia Cedeño de Oliveira que es de San Miguelito ninguno de ellos es rico ninguno de ellos es oligarca como dice Patacón todos clase media clase media humilde o sea que vienen a luchar por tener y conservar su techo y como tú me acabas de decir Jaime vamos a tener con el artículo 69 de la descentralización que ya es ley de la república una segunda hipoteca de por vida nunca seremos dueños de nuestra casa nunca nunca bueno segundo video Nubia Cedeño de Oliveira por favor Kike para que lo pase jamás votaremos por nada que perjudique su vivienda usted puede tener esa garante un solo trimestre he tenido que pagar recientemente mil y pico de dólares en impuestos o sea que vas a pagar anualmente más de cuatro mil balboas exactamente y eso sin contar los recargos porque si yo no pago en el periodo que me corresponde me aplican inmediatamente un 10% de recargo sobre el monto que he dejado de pagar 10% mensual y el peor de los casos es que no eres notificada ni siquiera del cambio que ha habido de 300 400 a 4 mil balboas no eres notificada no soy notificada y cuando me doy cuenta de este tema y acudo a la entidad que supuestamente me tiene que dar la información me tiene que decir de donde yo tengo que pagar este impuesto cuando acudo a esta institución que es la DGI la Dirección General de Ingresos me dicen que ellos no tienen como darme información sobre esto porque tengo que acudir a la ANATI que es quien establece tú tienes una casa esa casa tú pagas de impuesto de bien inmueble 300 dólares anual de repente sorpresivamente cuando tú vas a ver en el registro público tu propiedad fue revalorizada no en el registro público no en la DGI en la DGI tú fuiste a ver como toda ciudadana que paga sus impuestos al día te sorprendiste cuando te informaron en la DGI que tienes que pagar casi más de 4 mil dólares anuales y que de acuerdo al código fiscal establece que si tú no pagas trimestralmente esa anualidad de 4 mil dólares tienes un recargo mensual de 10% mensual mi último mensaje sería que nosotros no esperemos a que nos afecte el bolsillo para lograr lo que es impulsar exigirle a nuestros diputados que la discusión del proyecto 43 que salva a nuestros hogares pueda ser discutido debidamente y que este artículo de verdad lo considero igual muy nefasto pueda ser el artículo 69 que modifica el artículo 770 del código fiscal esto tiene que ser tratado con más detenimiento ser cuidadosamente evaluado y no de la forma irresponsable que considero ha sido tratado al insertarlo en esta ley de descentralización todavía dicen que nosotros estamos mintiendo Jaime que tú tienes que decir esto porque tú me estás diciendo vamos a poner en la balanza artículo 69 de la descentralización que ya fue aprobado que es la ley 66 del 2015 versus proyecto 43 que está esperando su segundo debate desde el 15 de enero del 2015 en la asamblea nacional a ver danos tu opinión porque según Patacón el proyecto 43 es un proyecto solamente para los multimillonarios los oligarcas y los ricos bueno yo le incito a los televidentes a los colegas a toda la ciudadanía panameña que lean el proyecto 43 y que lean el artículo 69 y ahí se darán de cuenta como lo dije que hay conveniencia personal y conveniencia para el pueblo y para mí el proyecto 43 es el proyecto para el pueblo para que nosotros seamos dueños de nuestra casa de por vida ya el proyecto 69 vamos a tener una hipoteca de por vida el artículo 69 el artículo 69 entonces la señora Nubia dijo algo bien cierto y yo lo recalco aquí no esperemos que nos afecte nuestro bolsillo o nos afecte a un familiar para proceder a hacer algo pídanle a sus diputados que por favor aprueben este proyecto 43 que es para el pueblo por favor el proyecto 43 de lo que tú leíste que tú viste de bueno ok yo vi de bueno varios puntos el punto que vi no vamos a pagar bueno un impuesto menor del 2.1 2.10 que es el más caro de Latinoamérica exactamente a un 0.25 promedio que es lo que se paga a nivel promedio de toda Latinoamérica en valor catastral ese sería uno de los puntos buenos y lo otro sería el otro es que si la persona es pobre o pierde su empleo que vaya a una trabajadora social se lo verifica y que no pague estos reavalúos o el impuesto porque no puede económicamente no puede económicamente exactamente y que los reavalúos sean notificados notificados que no sean hechos arbitrariamente que sean notificados porque como tú me dices como le hicieron a tu cliente nunca lo notificaron nunca lo notificaron como él tenía 19 años que vivió en ese apartamento cuando lo fue a vender se encontró con la sorpresa de que le habían ha sido un reavalúo por 198 mil o sea por 98 mil dólares más prácticamente es que fíjate este asunto de la notificación es muy muy importante ¿por qué? porque cuando a ti te lo notifican de que ha habido un reavalúo tú inmediatamente ante el mismo funcionario o ante el organismo que te ha hecho el reavalúo tú puedes presentar la reconsideración de ese avalúo y ahí tú entablas todo un proceso pero si a ti no te lo notifican y eso queda firme vas a tener que recurrir creo que a la corte suprema ¿y cuánto demora eso? ¿y cuánto demora eso? nueve años y mientras tanto tú pagando y acumulándose el impuesto y el artículo 69 de la descentralización ley que ya fue aprobada mientras tú vas acumulando los impuestos dicen al momento que el funcionario o el recolector de impuestos dice que no lo puede pagar el artículo 778 y 779 del código fiscal establecen que te rematan tu hogar no eres nunca dueño de tu hogar sí que habría yo creo solicitarle a la Nati que revele y publique a quienes está revalorizando a quienes se le ha hecho esa acción de revalorizarle sus propiedades y por lo menos que digan de tantas cientos de miles de propiedades o no sé cuántas ahora en el país hemos hecho en tantas para saber la dimensión porque creo que también esto puede tener cierta selectividad claro esto puede usarse políticamente yo quiero comprarte tu propiedad y a mí no me da la gana de venderla no la quiero vender fue heredada por mi padre me la donaron oye las personas no tienen o sea tengo los ingresos promedios para poder sobrevivir y que hace va la Nati te la revaloriza te aumenta los impuestos donde no hay equidad no hay respeto no hay ley no hay orden todo es posible todo es posible miren hasta renunciando el director de registro público porque no sabemos pero usted me puede explicar antes cuando se hacían los reavaluos cuando se iban a hacer los reavaluos de conformidad con el código fiscal la entidad te notificaba a ti que te iban a hacer un reavaluo para los efectos de que tú te prepararas y nombraras tus peritos y entonces entre entre los dos entre la autoridad y tus peritos ellos se ponían de acuerdo y establecían el nuevo valor pero ahora no que no se hacía de esa forma era el momento que tú ibas a vender tu propiedad tú pedías tu reavaluo no 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 es que el estado siempre se reservaba el derecho y se reservaba el derecho de hacer reavaluos porque por ejemplo hacen una una obra pública las propiedades que colindan con ellas sufren una plusvalía entonces aquí los hacían por valorización y te notificaban aquí por la mejora y tú podías ir con toda la comunidad pero no se estila no se estila no lo de la revalorización sí sí pero ese era el estilo te notificaban para que tú te pudieras defender o te pudieras oponer te pudieran escuchar pero actualmente con la nati como lo están haciendo es que el principio es de la defensa la defensa ese es el principio no te colocan en un estado de indefensión al no notificarte te dejan en indefensión y cuando te sorprendes que vas a hacer un trámite los ya tienes el problema arriba de la cabeza y todo va a estar por las nubes claro y entonces cuando tú vas a ver ya tú no puedes pagar y se vuelve entonces un impuesto confiscatorio y expropiatorio es cierto porque te lo están haciendo calladamente mira lo que dijo Anabel Angulo fueron a Guarare a hacer un barrido catastral un inventario para poder revalorizar y empezaron con las tierras heredadas las tierras del municipio y después iban a ir individualmente mira lo que acaba de decir Nubia Sedeño de Oliveira entonces ¿qué es lo más triste? la gente siempre me dice no, yo hago mi reavalúo cuando yo voy a vender y entonces ahí con el precio que se pacta yo pago sobre ese nuevo reavalúo pero cuando tú vas a ver te dicen no señor ya usted fue revalorizado y eso se está haciendo ahora a partir de que se introdujo este artículo 69 de la descentralización pero yo siempre lo dije pero fíjate que esto es un cambio legislativo pero fíjate que antes cuando quisieron hacerlo en Punta Paitilla y en San Francisco ¿verdad? que lo iban a hacer por sectores grandes eso fue con la ley 8 del 2010 la gente la gente la gente se puso viva se organizó y peleó y por eso no prosperó pero ahora no lo están haciendo así ahora lo están haciendo con astucia lo están haciendo calladamente y un grupito aquí chiquito otro grupito allá para que no selectivamente para que la gente no se entere y no se organice y no peleen por su pueblo Bueno y entonces tú ves al diputado Patacón que dice si yo me acuerdo se interpone un reavalúo o un artículo que te quita las casas yo renuncio ya te demostramos que lo introduciste Quique por favor si tienes la foto donde aparece Patacón Ortega que se fue al interior de la república con Ana Matilde Gómez si no la tienes bueno está bien pero ahí aparece eso está en mi Twitter se fueron a promover esto y con todos los gastos Pau Bueno y tú sabes que tú sabes que tú sabes que mira ve ahí está todo Panamá sabe quiénes son los padres del artículo 69 de la descentralización que reviven los reavalúos y ponen en peligro nuestros hogares ¿Quién aparece? Ana Matilde y nuestro querido amigo Patacón Ortega No buscan el bien común se supone que un estado debe propiciar el bien común cuando se ven nos enteramos de todas estas situaciones por eso insistimos Chirro la constituyente el estado no está funcionando en este aspecto y en ningún aspecto estamos pata para arriba como sociedad como estado Bueno miren yo nada más le voy a decir porque si voy a pedir ahora el próximo video de Úrsula Kiner entonces también Úrsula Kiner es mentirosa o sea ¿Hasta cuándo? van a negar lo innegable yo quiero señalarles a ustedes proyecto 43 es un proyecto que no beneficia a las promotoras no beneficia a los que venden casas no beneficia a los oligarcas como dicen nos beneficia a los 3.5 millones de panameños recuerden lo que pasó en Portugal España en Grecia incluso en los Estados Unidos que comenzaron a lanzar a las personas porque no podían pagar los precios de las casas por los impuestos por la especulación creo que en México también están haciendo esta petición pero allá lo llaman plus valía acá nosotros lo llamamos nefato revalúa donde te aumentan el precio de tu casa sin que tú la quieras vender sin que tú la quieras hipotecar te lo están haciendo de sorpresa disputan el proyecto 43 así que vamos con Úrsula Kine si le quitas el puerto de bien inmuebles a la ley de descentralización que le vas a dar entonces a los alcaldes y a los municipios de este país bueno yo amo Bocas del Toro o sea hasta vivía ya una parte de mi vida como de 2010 y siempre quería tenerlo allá entonces ahorré y compré un terreno por 60 mil dólares en Bocas del Toro titulado porque fue un lío de conseguir propiedades también tituladas y tú lo compraste para poner un hotel sí quiero construir un hotel tengo que sacar un préstamo con el banco y estoy viendo todos los requisitos y eso porque hay una ley que reemplazó la ley 8 de turismo una ley de incentivos entonces este es el último año para poder aplicar esos beneficios de la ley y yo compré el terreno y empecé todo el proceso justo antes de esto y cuando mi abogado va a registrarlo al registro público le dicen que el terreno vale 150 mil dólares y yo como que ¿qué es esto? Ursula compra un terreno en 60 mil dólares quiere hacer un hotel donde le tienen que pedir un préstamo al banco un préstamo que te va a durar 20, 30 años no, los préstamos comerciales no duran eso ojalá duran de 10 a 15 años entonces te toca pagar el valor mucho más rápido y un riesgo mucho más grande pero para poder aplicar esta ley tengo que hacerlo así porque no es de vivienda de 10 a 15 años que le va a tocar vas a tener que pagar impuestos al Estado vas a hacer una infraestructura para darle empleo a las personas que viven en Bocas del Toro pero ahora acuérdense nuevamente lo que les dije artículo 69 que fue aprobado a través de la ley de la descentralización que te permite que la ANATI te revalorice tu casa tu apartamento tu terreno y tu fincaja agropecuaria a ti te pasó eso se mantiene la facultad por supuesto de que el Estado haga revalorizaciones pero de una forma comedida de una forma que no es complicatoria y en esencia este impuesto pareciera que hay sectores que quieren que se elimine es ahora mismo la columna vertebral que sustenta que le da viabilidad al proceso de descentralización que le da sustento a la a la descentralización a una mal llamada descentralización esa descentralización cuando tuve en discusión me decían los propios representantes que fue Bolota de Colón de la Costa Baja de nuestro partido y Carlos Pérez Herrera Zulay esa ley ya está hecha para blandón porque con esta forma de la manera que ya los han hecho con el artículo 69 blandón hijo va a recoger 1260 millones de dólares en 3 años y medio o sea que el único sustento de la descentralización son las casas pero mientras tanto los alcaldes y los representantes del interior cuando tu vas a ver que tienen que dividir que les dan 500 mil les toca a cada uno 10 mil, 15 mil y 20 mil que pueden hacer absolutamente nada el presidente dijo la semana pasada que aquí la plata está saliendo de todos lados y que el metió la mano en la descentralización por favor yo metí la mano o sea le dijiste a la asamblea que tenía que poner ese artículo 69 y como va el proyecto 43 como va el proyecto 43 muerto muerto parado parado pero llegó el proyecto 245 para ayudar a Doebrecht eso lo pasaron del número 38 39 a primer debate y el 43 que salva los hogares de todos los panameños está esperando desde el 12 en el de enero del 2015 16 17 dos años esperados que le he dicho yo a usted de esa asamblea que eso es son por favor eso no sirve hay que echarla abajo por eso chirro constituyente constituyente para poner las nuevas reglas del juego el pueblo al poder en verdad lo que el señor Valdés aquí nos trae definitivamente reitera las otras tres denuncias y yo creo que el país está dando tumbos cada día más cuesta abajo y ha llegado el momento de que tengamos que hacer un alto buscar a ver cómo caminamos este país que nos propicie el bien común y tú dijiste tres millones y medio que son cuatro son cuatro millones pero hay un millón de pobres y extremadamente pobres nadie va a tener su casa segunda hipoteca de por vida y aunque Varela les regale cien mil casas no te va a regalar la casa te la revaloriza te aumenta el precio y vas a tener que pagar impuestos y cuando no la puedas pagar te la quita y hay como medio millón de extranjeros aquí nuevos traídos por estos gobiernos Dios mío Jaime no se puede tú no eres de ningún partido político porque aquí tienes dos panameñitas tienes una PRD tú eres independiente yo soy independiente no pertenezco ¿qué piensas de eso? bueno no pertenezco primero de todo a ningún partido político estoy aquí por causa de esta situación que está pasando esta problemática y en realidad estoy muy preocupado estoy muy preocupado como panameño tenemos que prestarle más atención a esto le tomo la palabra a lo que dijo don Chirro esto lo están haciendo de poquito a poquito y ocultamente realmente lo están haciendo ocultamente porque tengo muchos colegas que me dicen que esto es mentira que esto no es así que eso siempre ha existido y le estoy aquí planteando gracias diputada por darme la oportunidad de que si está pasando y a todo nos va a afectar porque a ti te pasó a mi me pasó ya ya me pasó y lo están haciendo ocultamente lo están haciendo y tú me dijiste que habían otros tres colegas que también te habían manifestado que también les pasó exactamente que es lo que pasa porque no se entera tanto el pueblo de esto porque nosotros los bienes raíces vendemos propiedades la mayoría de las propiedades no sobrepasan de los 10 años prácticamente y esto ocurre más tú te enteras más realmente cuando ya son propiedades muy antiguas que son de 20 años así pero cuando tú tienes una propiedad de 5 años y la compraste en 100 mil dólares realmente cuando tú haces un avalúo privado siempre te sube el valor de esos 5 años ya te sube a 150 mil entonces cuando tú lo vendiste realmente no te enteras porque el precio lo estás ya revalorizando uno propiamente privadamente con una evaluadora ok pero ya lo están haciendo realmente de oficio de oficio exactamente mira que tristeza entonces presten la atención a ese artículo 69 y pídanle a sus diputados que pongan atención al proyecto 43 que eso nos beneficia a los casi 4 millones de panameños y mientras tanto el 8 de febrero nuevamente la diputada que nos acompañó a la pasada manifestación a mí no me abuchearon no 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 te diste cuenta la gente me abrazaba y me decía que siguiera en esta lucha gracias a Dios estás tienes estás ungida por el pueblo para que puedas seguir y finalmente quiero decir una palabra mire que este gobierno está acabando con el estado de derecho está acabando con el estado de derecho que es una garantía a los ciudadanos fíjese como están manipulando todo absolutamente todo ahora agarraron a francolini y a jason y lo pasaron de una cárcel donde estaban que eran la policía y lo pasaron al renacer a donde van a estar con toda clase de delincuentes y están haciendo ejerciendo venganza ¿por qué? porque salió a relucir por parte de la oposición los nombres de unas personas que están allegadas pues al poder estatal entonces la toman de represalia vamos a fregar a francolini vamos a fregar a jason vamos a fregar a la gente de cambio democrático así no se hace patria señores del gobierno y una amenaza sobre editora panamá américa eso a mí me asusta mira ¿sabes por qué me asusta? porque Jorge Iván Arrocha cuando yo estaba criticando al gobierno comenzó a decirle a todos los diputados que tenían que hacer un código de ética para que yo no pudiera hablar y lastimosamente dentro de ese código de ética después dijeron que se reformara la constitución para que nosotros fuéramos responsables en el pleno por la emisión de nuestras opiniones o sea que si yo hablo del proyecto 43 que es beneficioso versus el artículo 69 de la descentralización que ya es ley y ellos consideran que yo estoy haciendo show o asustando o alertando a la población entonces me van a callar Jorge Iván hiciste mal en el pasado ahora quieren cerrar medios de comunicación adversos a ustedes yo siento que debes hacer las cosas correctamente porque hoy te pones a prestarte para la censura mañana pueden ser ustedes y la libertad de expresión tiene que imperar en todos los gobiernos no te prestes para las porquerías que quiere hacer Poppy y Baby y tú sabes quién de tu bancada y el ejecutivo para poder reprimir a la oposición recuerden también quisieron limitar las redes sociales para que la gente no hablara no denunciara no hagan eso por favor ya basta no es tan atávico es la cosa que quieren de que sancionarte a ti por el uso de la palabra en el parlamento eso es un atavismo es un retroceso a más de mil años atrás se acabó el tiempo como dice Chirro 8 de febrero procuraduría 5 y media de la tarde no a la impunidad todos liberen a Chirro y si al proyecto 43 hasta luego hemos presentado trocha abierta